Ahora para el miércoles, el miércoles son, vas a empezar con un squat, entonces el squat, voy a levantar a mis pies, pies, shoulder width, donde está tu hombro, debajo de tu hombro, no tus hips, donde está tu hombro, es un poquito más que tus hips, vas a alinear tus pies, tus pies directo para adelante, manos aquí, manos aquí, no aquí, no haciendo así, no así, no así, manos en tu hombro, bajas directo hasta que estés paralelo con el piso, tu culo debería estar igual que tus rodillas, tú bajas, bajas derechito así, y subes, derechito y subes, siempre mira para abajo, si miras para arriba, si miras para abajo, vas a hacer así, tienes que mirar para arriba, y bajas, para arriba y bajas, ok, paralelo con el piso, tu piso con tus rodillas, ok, después vas a hacer, ahí tiene todo, después vas a hacer algo que se llama curtsy squat, vas a empezar igualito como el squat, pero ahora vas a ir para atrás y para el costado, bajas y subes, para atrás y para el costado, así, y subes, ok, igual manos en el hip, por favor no me estés balanceando mucho, ahí y subes, después te va a tocar, el side leg raise, que es, te echas así de costado, si puedes, totalmente de costado, con el brazo para adelante así, y subes esta pierna nomás, igual mano aquí, y subes esta pierna, vas subiendo y bajas, subiendo y bajas, lo más lento que lo haces, mejor, subes y bajas, después, para terminar, haces las dos piernas, para terminar, haces un wall sit, aquí, wall sit, que es igual, no quiero que comas tus manos, ni en tus piernas, ni en tus hips, tus manos tienen que ir o al costado, o aquí, vas a bajar a 90 grados, a 90 grados, de aquí, en tu rodilla, no quiero tus manos aquí, manos aquí, o manos aquí, y aguantas, no te callas, si te callas un poquito, prate de volver a subir, y aguanta aquí, lo más que puedas, cuando terminas, FF, recuerdas, form failure, cuando ya no puedes más, ahí es cuando terminas, eso es para miércoles.